Eh, nada, ahora pasando otra vez a lo de las bateas, vamos a seguir a preguntar que también es... Bueno, esto es más de bateas y música. Uno de mis mejores amigos, que te he comentado antes del show, Walsh... Bueno, pues quería preguntarte de... ¿el salió justo de las bateas? ¿el salió justo del freestyle? Yo creo que, a ver, evidentemente, en cuanto a números, pues, yo que sé, tú en Google, que esta gente está en otro lado y tal. Pero bueno, que es una persona que consiguió salir del freestyle y dedicarse a la música. Bien, ¿sabes? Apartándonos un poco de su imagen anterior. ¿Tú lo conocías en la época de batallas? No sé, lo que hayas hablado con él... Yo en las batallas lo conocí y tal. No era de mis favoritos. A Uge si le gustaba mucho, Walsh. Y no era de mis favoritos. Y cuando lo conocí, tío, ¿sabes que yo lo conocí justo en ese proceso? En plan, que estaba dejando las batallas e intentando, pues, sacar sus primeras canciones y tal. Y me lo encontré eso en el estudio, aquí en Madrid, en unos estudios, o sea, en cero, en cero estudio. Hace como dos añitos, o tres, y eso, pues, me contaba, pues, que yo hago batallas. Y digo, claro, que yo sé quién era. Y claro, quiero hacer música, tal, este rollo, este otro, me enseñé un par de temitas y tal. Pero estoy preocupado, porque claro, el público de las batallas no es el mismo. Y eso no me pueden echar en sí. Estaba muy preocupado y es normal. Todos pasamos por eso. Todos. Y, no sé, Ávila cae muy bien. Es un súper buen tío. Sí, sí, muy buen tío. Muy buen tío y yo creo que le va muy igual, le va muy bien. Y yo creo que le llena ahora realmente esto. Que las batallas de Gallo le llenaron cuando fue de pequeño, pero ahora ya como que busca otras cosas y lo está consiguiendo. No sé, yo cuando estaba con él ya en la última etapa ya no, o sea, se notaba que lo que disfrutaba de verdad era esto. Entonces, es normal. De que esté en ese mood y también lo que dices del público. Es verdad que claro, cuando pasas dedicarte una cosa a la otra, tienes el punto bueno de que en esa segunda opción no empiezas de cero realmente, porque ya empiezas con una base de gente. Pero claro, como es una base de gente de la anterior, siempre están los tiempos. Pero no, pero eso, yo creo que las batallas de Gallo la tomas como un escaparate también para mostrar tu talento. Yo sé hacer freestyle, pero también hago música y por eso me presento aquí como para tener un trampolín, ¿sabes? Para que todo el mundo pueda ver lo que hago y tal. ¿Me van a criticar? Claro, pero también me van a conocer. En plan, me voy a perder unas cosas y voy a ganar otras. Bueno, discípulos, una gran publicidad más gana. Exacto, exacto. Entonces que me puedo hacer yo temas en mi casa e intentar subirlos a YouTube, pero a lo mejor si me presento las batallas va a ser más fácil. Como, ¿qué hago? ¿Subo una canción o me meto ahora a Operación Triunfo? ¿Sabes? Como tienes ese dilema. Bueno, inténtalo por, yo soy de intentarlo por mi cuenta y se me dio. Pero ahora también tienes trampolines a los que te puedes presentar y ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!